la verdad que yo lo dije primero le quiero dedicar el triunfo a Néstor Carlos Kirchner que hoy es el día de su muerte pero no pasó al olvido por suerte y después bueno como lo dije la gente es invalorable lo que ha hecho por mí la verdad que transformarme en el intendente que más mandato va a tener yo se lo agradezco imposible manifestar en palabras lo que uno siente cuando le pasa esto y después dije que hay que mirar para adelante que tenemos que trabajar para todos no se olviden que acá en peguajó macri sacó el 45 por ciento que bueno que fue la peor campaña que viví esto lo digo ahora sin victimizarme porque la verdad que una campaña muy sucia con mucho dinero me mandaron a la nata a checopar le salió dos millones 700 mil esa operación me trajeron un trucho de enderson a hacer redes sociales donde aparecía creándome con muchas cosas no sé la verdad que una campaña de agravio que yo le recomiendo que cambien el método porque no es este bueno método en la democracia pero esto no me hace que yo mire para atrás porque como lo dije yo puedo bajar al barro pero jamás voy a hacer un chancho tengo que mirar para adelante tengo que mirar por un peguajó mejor por un peguajó con futuro tratar de solucionar el agua el problema del agua no con un paliativo tratar de solucionar el 27 por ciento de las cloacas están en el centro y que están rotas tratar de hacer una nueva planta de cloacas trata de correr el terraplén de la salada y todas las obras que planeamos pero las obras no son para los que me votaron o los para los kirchneristas yo la verdad que las obras son para todos seguir trabajando institucionalmente seguir dando siempre como le digo a todos mis funcionarios nosotros somos tiempo completo y el que se aburra de esto se tiene que ir a trabajar algún lugar privado y está descontado que pero descontado que no tengo ningún problema con la gente que votó otra opción o que creo en otra opción seguramente le parecía que era mejor nosotros lo que tenemos que hacer es seguir trabajando corregir si tuvimos algunos errores que todos en 12 años tienen errores mirar para adelante que es ello desde el hospital seguir con el hospital seguir cambiar servicio de lugar hacer una nueva policía la verdad que tenemos tantos proyectos que seguramente no nos alcanzarán en cuatro años pero lo importante siempre tener un peguajo de pie un peguajo lanzado un peguajo sin agresiones y porque cuando insultaban a macria vidal no me no me enganché porque yo creo que fueron cuatro años muy duros en los cuales de ir a batalla cuando ellos tenían poder la verdad que ahora que se van que bueno que la justicia vea lo que tiene que hacer y que si se equivocaron horriblemente como se equivocaron yo no soy quien para juzgarlos ya lo juzgó el pueblo argentino ya se van así que bueno a mirar para adelante a trabajar a tratar de no agredirse y como siempre nosotros los que trabajamos los que trabajan conmigo en el equipo municipal ya sea en la municipalidad en los pueblos o en cualquier dependencia municipal tenemos las puertas abiertas para tratar de solucionar todos los problemas todos nunca se pueden solucionar es mentira que pobreza cero es mentira que que seguridad cero es mentira pero nosotros nos manejamos con la verdad la verdad nos hizo ganar y le vuelvo a repetir es muy fuerte es muy fuerte ser el intendente que más gobernó en la historia de peguajo pero muy muy fuerte así que bueno todo aquello que me paran y me agradecen por la calle yo le tengo que devolver con un agradecimiento para todos y todas porque lo que pasa con ellos es que me energizan pablo bueno felicitaciones primero que nada y recibiste un saludo de parte de cumba no quiero personalizar creo que ha sido por redes sociales a mí personalmente no me salve nada pero bueno lo tomo como una red social también también es válido que se yo hay método y método no no puedo pensar en eso ahora estoy pensando en mañana que tengo creo que tengo los 50 años de un jardín estoy pensando en que vienen los palmeras estoy pensando en el cine estoy pensando en que tengo que volver el gas y las cloacas monesca son estoy pensando en madero estoy pensando la gente no puedo estar pensando si un dirigente me saludó no la verdad que cada cual tiene su conciencia que hagan su vida que sean felices que yo voy a trabajar por el pueblo de pebajo pablo se conoce alguna cifra algún resultado de la cuarta sección en donde se había había un empate a un empate técnico en diputados pero después me lo perdí estábamos 7 a 7 que eso es muy bueno no se olviden que nosotros habíamos sufrido en la cuarta sección electoral una dura derrota en el año 2017 de 25 puntos quiere decir que hacia un empate técnico podemos perder por 2 o ganar por 2 no tengo el dato definitivo no tengo el de las localidades creo que se recuperó tejedor pero más no tengo que se ganó muy bien a a nivel nacional y que se ganó en forma extraordinaria con axel a nivel provincial y que bueno y que la argentina cambia de proyecto después más datos los veremos ahora y hay que hablar con bien con propiedad cuando uno sepa bien los resultados creo que se estaba ganando en la plata que para mí es importantísimo por por quien es la candidata intendente creo que se estaba ganando en quilmes y creo que están ganando en muchos lugares fernanda raberta estaba ahí también pero no sé si ganó en muchos lugares donde son dos compañeros que hemos trabajado mucho para volver y que bueno que tengo mucha afinidad con ellos más allá de mi relación con axel con cristina y con todo el frente y con todos los compañeros creo que peguajó va a vivir dentro de las circunstancias que va a vivir el país porque no se olviden que mañana no sé si abre el banco yo no sé cómo va a ser la transición yo no sé cuándo van a entregar el poder ojalá duran hasta el 10 de diciembre pero tomando algunas recetas cambiarias como el cepo para que se acabe en la fuga de capitales yo no sé lo que va a pasar mañana lo que sé es que ha ganado otro proyecto país y que no hay una promesa de que mañana cambia todo y que es mágico porque las promesas mágicas no existen lo que lo único que existe es el trabajo la dedicación otro proyecto de país salir del fondo volver volver a américa donde nunca nos tuvimos que ir no será el cahuete de los yanquis no estar a servicio del capital internacional eso es lo que sirve fijar bien nuestras políticas que queremos para una argentina fue un horror el apoyo de macri a trump en lo de que todos los iraquíes que todos los árabes son guerrilleros ya vivimos la desgracia de cuando menem lo hizo tuvimos la haye la daia espero que rápidamente alberto se retire de las políticas internacionales que nos podrían ocasionar muchísimo daño en el futuro y espero que realmente un país mejor con mucho esfuerzo con mucho trabajo y sin ningún ningún tipo de promesa falsa porque no se le puede a la argentina vivir hacerle creer que vivimos el para el país del paraviso y lo único que vimos fueron las llamas al infierno como sigue que bajó de ahora en más teniendo en cuenta los resultados en nación y provincia que bueno que fueron los esperados con mucho trabajo con mucha vinculación con provincia y con nación articulando políticas juntas articulando otro tipo de política las que nunca pudimos articular con el gobierno neoliberal no te olvides que se van debiéndole mil millones a a peguajó de nación y 400 millones de provincia ya estamos teniendo contacto con la gente alberto para recuperarlos rápidamente sin llegar al juicio y bueno tendremos contacto con la gente de axel para para recuperarlo yo creo que se tiene que tomar algunas medidas de calidad urgente no soy yo en quien se las tiene que decir pero lo de aguas venerenses no va más no digo echar a los empleados jamás tocaría empleado pero tiene que ser un vuelco total lo de los maestros pensando que los maestros son enemigos no va más tiene que cambiarlo el fondo educativo el fondo educativo lo tenemos que bajar y poder bajar directamente a las escuelas como era antes sin pasar por provincia porque es burocracia y eso hace que digan que me quedé que tengo el fondo educativo parado cuando tengo 12 horas en provincia buenos aires tienen que haber un cambio en la en la policía nos tienen que deber los 40 o 50 efectivos que se llevó ritondo agradezco a la policía de peguajó haber trabajado con tanto esfuerzo con 40 o 50 efectivos menos tienen que volver a este a dotar la provincia de patrulleros de más seguridad porque lo único que nos llevó a peguajó en el último tiempo fueron dos patrulleros sin blindar es una irresponsabilidad darle a alguien que está cumpliendo un servicio un patrullero sin blindar tenemos que seguir con las obras del hospital sueño con correr el terraplén del lugar y cambiar las cloacas sueño conseguir potenciando el club a un club como cadete sueño como seguir potenciando los clubes porque los clubes tienen una inserción social importantísima tienen entre 300 o 400 chicos en los inferiores sueño con con que un día poder abrir una universidad en peguajó sueño pero no prometo lo que prometo es hacer la gestión y los trámites porque tampoco no voy a vender humo porque nunca vendí nunca vendí humo siempre trabajé y si en algún momento pero la gente no para los dirigentes a la gente que votó a cambiemos en algún momento se sintió ofendida le pido disculpas no es mi intención ofender a la gente lo único que tenía una respuesta a veces dura para los dirigentes los cuales no estuvieron a la altura de circunstancias no dirigieron no debatieron proyectos no quisieron este hablar y lo único que se dedicaron a calumniar y a poner en redes sociales y en todo lo que te dije al principio pero di vuelta a la página voy hacia adelante con mi pueblo y por mi pueblo muchas gracias no simplemente pablo si tenías pensado este la la primera comunicación sea telefónica o la primera entrevista personal en los próximos días con el el electo gobernador de la provincia electo gobernador de la provincia estamos en comunicación cuasi semanal así que ni siquiera necesito llamarlo para felicitarlo porque más allá de todo y que él tiene una impronta impresionante que fue ministro economía y que tiene realmente tiene una sabiduría del estudio no por la profesión sino por el estudio en sí yo fui el intendente que rompió con el conurbano y que dije que tenía que ser gobernador no me voy a aprender el cholulismo deben estar todos prendidos él sabe que podemos trabajar juntos y que vamos a trabajar gracias 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 a ustedes y bueno le pido disculpas por la demora porque si algo no puedo dejar de atender es a la gente que así que le pido diez mil disculpas bueno ahí teníamos la palabra de pablo zurro nuevamente electo por cuarta vez consecutiva así que bueno las felicitaciones para él y para todo su equipo y estamos en comunicación por las redes así que no se vayan de las redes sociales que se van a enterar de todo lo que está pasando y lo que va a pasar en pebajo muchas gracias gracias y y